Hola chicos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a una conversa muy entretenida que vamos a tener a través de una TweetCam este 12 de marzo a las 7pm. Vamos a hablar, vamos a jugar, vamos a hablar de temas muy interesantes para todos nosotros y sobre todo vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a pasar un momento agradable. No se olviden, el 12 de marzo a las 7pm, manténganse conectados a las redes de UNICEF y de Buena Onda y nada, ahí nos vemos, ¿no? Un abrazo grande. Gracias.